Tú que diste vida con esos egos, fluye en mí, fluye en mí. Rey, vive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizaré que en ese lugar se moverá. Tu gloria hoy fluye, consume pudre el jugo, pudre el jugo. Tu gloria hoy fluye, consume pudre el jugo, pudre el jugo. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Es tú. Y tú que diste vida con esos egos, fluye en mí. Y revive todo aquello que está muerto dentro de mí, dentro de mí. Profetizo. 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 Wisón. Oh duyo, oh Isabel Oh Isabel Y solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Y solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Y solo hay uno que merece gloria Jesucristo, Jesucristo Hoy declaramos vida, declaramos vida Señor Y trae vida ese lugar, y trae vida ese lugar Y trae vida ese lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y trae vida ese lugar, y trae vida ese lugar Y trae vida ese lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Y trae vida ese lugar, y trae vida ese lugar Y trae vida ese lugar, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Tía vida, otra vida, otra salvación Que tu gloria construa los humo Y que tu gloria rompa la cadena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!